Música Ay mataron al comisario Que era un hombre tan decente Ay mataron al comisario Que era un hombre tan decente Que dice que lo anda buscando Nuevo mira que lo siente Dice que lo anda buscando Nuevo mira que lo siente ¡Vamos! ¡Sí! ¡Révelo! ¡Révelo! ¡Soy el tiempo arriba! ¡Que esta gente vea! ¡Cotejado! ¡Ey! ¡Cente muchachos! ¡Tivitiu! 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 Pocavetiu! ¡Tivitiu! ¡Ey! Tivi! ¡C researcher! ¡Ey! ¡Sí, sí, sí! 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 ¡Sí, 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 sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Sí, 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 sí!